Hola, vamos a grabar, a explicarte cómo podemos reservar una casa para la fecha en que tú quieras en la web. Vas a la web de Royal Bifoto, te vas al apartado Reservas y entonces aquí tienes, por ejemplo, en el mes de agosto, tienes aquí, yo quiero hacerlo el día 24, pinchas aquí y te aparecen todas las horas disponibles, el día 24 esto no está disponible, pero bueno, tienes estos horarios disponibles entonces, por ejemplo, quiero hacerlo de 10.30 a 12, pinchas aquí y te aparecen los datos tienes que rellenar tu nombre, tu apellido, el email, muy importante, el nombre de la agencia el email de la agencia, importantísimo, un teléfono de contacto y luego lo que tú quieres esto es un poco orientativo, el pack básico, el pack estándar, bueno, tú pones algo y luego la dirección de la vivienda si hay que recoger las llaves o si es cita con el cliente si hay algún dato más, piscina o garaje, porque hay veces que esto no lo ponen y yo no lo sé y si hay que, dónde se recogen las llaves, información adicional, es muy importante la dirección email, dónde entregar las fotografías y el concepto este de acepto los términos esto es ahora, tenemos que ponerlo le das a solicitar cita y en unos minutos recibimos aquí el correo lo confirmamos y tú ya tienes reservada esa fecha para el día que te interese aquí junto con el, en la página reservas tienes un pequeño, una pequeña orientativo del clima, de los días que van a hacer, normalmente aquí siempre tenemos buen tiempo y no hay ningún problema y también muy importante esto, la distancia en kilómetros que cubrimos sin coste adicional no hay problema, podemos ir más lejos, pero bueno, ya tenemos que hablarlo sobre todo por el tiempo que se tarda y por los costes adicionales del gasoil pero bueno, eso simplemente es hablarlo pues esto es todo, así podemos reservar una cita en nuestra web